Hola a todos, soy Azrael y sean bienvenidos a Azrael Corps, sé cómo en estos momentos deben estar muy alegres porque lo mismo me acaba de ocurrir, me acabo de levantar y me encontré con esa actualización importante que tanto esperábamos. Fue hace pues más de un mes que la editorial de Aftermoon Manga retuiteó a un fanático y confirmó de que Joseki no Kuni regresaría incluso mucho antes de esos 10.000 años. Esos famosos 10.000 años los cuales pues todavía no se cumplen, bueno en horas ya se cumplieron, pero en cuanto en días por favor, por favor no queríamos llegar. Ya actualmente el Yatus ha cumplido 511 días y me alegra decir que el día 511 es el día más afortunado porque sí, estábamos al tanto de que iban a ser las novedades de pues la nueva edición mensual del Monthly Aftermoon y en efecto, Manga Mogura y Sugou Lai confirman de que el manga de Haru Kuchikawa, Land of the Astros, o como mayormente lo llamamos, Joseki no Kuni, regresa para la octava edición que se lanzará el 24 de junio. Así que apunten el 24 de junio prácticamente el próximo mes. Vaya, parece ser de que tendremos Joseki pues después de un largo tiempo, desde prácticamente el junio, en diciembre. En diciembre nos habían abandonado las gemas, o más bien las gemas abandonaron a pues cierta protagonista. Pero bueno, finalmente vamos a ver el tan ansiado capítulo 96 para el 24 de junio, que pues es la mitad de este año 2022, luego que el 2021 no tuvimos nada de Joseki no Kuni. Y para que vean de que en efecto el anuncio es oficial, aquí tienen pues el anuncio de la mismísima pues edición, donde pues tenemos por supuesto la imagen desoladora con la cual nos despedimos del capítulo 95. Esa propia imagen protagoniza las novedades para la edición número 8 de la Monthly Aftermoon. Pues vaya, es una buena noticia para todos los teóricos que pues nos estábamos quedando sin teorías, y también para los propios fanáticos de Joseki no Kuni, que pues esperábamos de que finalmente se le calentara y explotara la PS5 a Haru Kuchikawa. Aunque pues, quien sabe, se tomó un largo descanso y de seguro estaba planeando la estructura del nuevo arco que se viene para Joseki no Kuni, que pues a saber si va a ser el final o a saber si es un nuevo comienzo muy a lo atajón Titan, ya saben, el salto en el tiempo. O más bien, bueno sí, el salto en el tiempo, porque en sí las gemas no conocen del tiempo, pero aún así 10.000 años es demasiado para nuestra protagonista y finalmente la vamos a ver regresar, o quien sabe, capaz vemos regresar al otro lado, o quien sabe, capaz nos encontramos con los admirabilis, o quien sabe, capaz tengamos un flashback del pasado con los humanos, que es lo que nos dispara el capítulo 96, la caja de comentarios estará abierta para que me pongan pues, que es lo que esperan de ese capítulo 96, que pues, era algo que muchos veían muy lejano, hasta incluso vi comentarios en mi video de, pues el regreso de Joseki no Kuni, que se decía de que podría regresar para el 2023, que Haruko, pues, podría tomarse un tiempo más para pensar la historia que recién había comenzado, pero no. Es muy evidente con esta, este anuncio de que Haruko estuvo pensando en una historia ya, en ese tiempo, porque realmente iba a ser muy cansado, pues, seguir esperando y esperando y alargando más el tiempo, pero finalmente, lo tenemos aquí, lo vuelvo a repetir, Joseki no Kuni regresa el 22 de junio, en la edición 8 de Monthly After Moon. Yo por ahora me despido, suscríbanse al canal, como también activen la campanita para recibir las notificaciones de los estrenos de nuestros videos. Y sí, este va a ser un amanecer para el canal, y de seguro dos canales de Joseki no Kuni, los cuales, pues, evidentemente van a ser tanto reviews del manga, y yo, por supuesto, haré mi, pues, clásica narración con el capítulo 96. Lo estoy esperando con ansias, y también creo que debo apurarme en sacar, pues, algunos de los videos que tengo por ahí, y también algunos cortos, de seguro la próxima semana, pero ya cuando llegue el capítulo 96, sí que nos vamos a enfocar totalmente en la actualidad de Joseki, porque sí, ya con el regreso del manga, tenemos a Joseki presente. Mucho más presente que nunca. Soy Azrael, y nos vemos en la próxima emisión, aquí, en Azrael Corpse.